En nuestro espacio de la comunidad les contamos que la doceava parte de las remuneraciones entre el 1 de diciembre del 2019 y el 30 de noviembre del presente año se deberá pagar hasta un día antes de Navidad, el 24 de diciembre. Esta bonificación conocida como décimo tercer sueldo o bono navideño, en algunos casos se convierte en un alivio para el cubrimiento de deudas de las familias. Para dialogar sobre estos temas, ahora damos paso a entrevista al economista Jorge Calderón Salazar, él es analista económico y máster en Administración de Empresas. Muy buenos días, economista Calderón. Yo, Juan, muy buenos días, un gusto saludarte y también saludar a quienes están viendo por la señal, escuchando por la señal de C. Católica Ponteo de Interés. De igual forma, economista. Bien, ¿cómo se afectó el décimo tercer sueldo para los ecuatorianos ahora con la pandemia del COVID-19? Bueno, interesante pregunta. Acaba de señalar, como digo, lo rescataba la nota previa, este décimo tercero que se recibe es a doceva parte de todo lo ganado del año. Entonces, este es un año que ha sido complicado, es un año que se ha visto afectado a nivel de trabajadores en los recortes, salarios en los recortes de sueldo, los recortes reducidas, entre otras cosas. Y eso va a conllevar a que, ha conllevado a menos ingresos a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Y así también va a haber una afectación en lo que se va a recibir de décimo, por lo que nos lleva a saber cómo administrarlo y qué hacer con él en estos tiempos. Si bien no existe un acuerdo ministerial, hace muy pocos días el señor ministro Andrés Isch mencionó de que existe la posibilidad de que el trabajador y el empleado negocie el pago en partes del décimo tercer sueldo. ¿En qué consiste esta propuesta del señor ministro? Es una propuesta que se basa primero en la afectación que tienen muchas otras empresas. El 90% de ellas sigue siendo afectada en sus ventas, en su movimiento, ha tenido cierres en sus cruzales, en puntos de venta, en otras cosas. Y de alguna forma la idea es preservar la liquidez de las empresas y también preservar los puestos de trabajo que existen todavía. Y de ahí este planteamiento del ministro de que si hay un acuerdo entre las partes, entre empleado y empleador, el décimo que debía pagarse de manera completa en este mes, antes del 24, se cancela en varias partes. Es una propuesta, no había mucha discusión sobre el asunto entre empleado y empleador, puesto que como viven los señales, no hay todavía un texto legal que de alguna forma avale o permita o direccione cómo se tiene que hacer esta negociación. Es decir, por ejemplo, algo fundamental, cuántas partes va a pagarse este décimo, va a ser de tres partes, seis, son aspectos que todavía no se definen y que obviamente siempre este décimo ha sido parte del flujo de ingreso con las que las personas cuentan, en gran parte para los gastos extras que están en estos meses. Pero probablemente por temas de la pandilla, muchos no van a utilizar para ponerse al día. Justamente decíamos anteriormente, estos recortes, esto es lo que ha existido, ha hecho que el nivel de endeudamiento de las familias, de las personas, se incremente. Yo creo que el décimo será en buena parte utilizado para cubrir deudas que se les ha ido generando en estos meses. Señor Calderón, y pese a que no está esto estipulado en un acuerdo ministerial, ¿es factible que se dé este acuerdo entre trabajadores y empleadores? Sinceramente, lo veo poco factible. Entiendo el propósito que plantea el ministro, y lo decía, preservar empleo, preservar líquido de las empresas, pero es muy sabido, como lo mencioné, de que esta es parte del flujo de ingreso de las familias. Ya tienen presupuestado contar con el mismo, cubrir esas deudas, o tal vez generar otras, o cubrir gastos, y muy probablemente no llegan a los acuerdos. Esto tal vez se hubiera planteado desde inicios del segundo semestre, porque sabíamos que esta situación iba a llevar más tiempo. Tal vez hay esa capacidad de negociación, porque si ya estamos inmersos justamente en el periodo en el que se tiene que cancelar el décimo, es poco fácil de que puedan llegarse a acuerdos importantes. Economista, ¿qué pasa ahora con los trabajadores que decidieron acumular su décimo tercer sueldo a inicios de este año, o el año pasado, realmente, cuando ocurre en sí el cálculo del décimo como tal? ¿Qué pasa con ellos y encima están con una reducción de su jornada laboral? Bueno, exactamente lo que tú mencionas, los empleados tienen dos alternativas, o que se les paga acumulado, aunque este se eventualice. En todo caso, gran parte de la población opta, es porque se genere ese ahorro, que lo pague completo en esta fecha. Y yo creo que, de alguna manera, esas jornadas producidas, que gran parte de los trabajadores que han visto afectados, va a repercutir en el monto que van a recibir de su décimo. Y eso lleva a que se planifique mejor qué se va a hacer con él, e invito a los ciudadanos a que busquen generar ahorros o generar reducciones en las deudas que tienen. En 2021, pienso que es un año con mucha incertidumbre, no solo por el hecho de que la pandemia todavía va a existir, a pesar de que venga una vacuna, sino también porque va a continuar la apertura progresiva de los negocios. Es un año también electoral, y en las políticas económicas. Entonces, yo invito a la ciudadanía que, antes de pensar en gastarlo, genere ahorros o en su defecto, pueda reducir las deudas que pueda tener. O un refinanciamiento de las tarjetas de crédito, ¿no? A propósito de que se dio esto cuando empezó la crisis sanitaria, hay muchas personas que podrían hacer un abono de capital a sus deudas. Claro, a endeudas me refiero a todo eso, pues, de cartas, de vehículos, de las tarjetas de crédito que ya se dio refinanciamiento. Es decir, es importante que yo pueda bajar esos pagos de deuda porque, de alguna manera, me va a ayudar en el próximo año a liberar recursos para también ir mejorando mis finanzas personales. Es importante que tenga presente la ciudadanía. Yo creo que, al ser un año atípico por todo lo que nos ha pasado, lo importante es más que todo saber que tenemos a nuestra familia, saber que tenemos a los seres queridos. Y más allá de un obsequio, de un presente, de un regalo, es el hecho de poder contar con ellos después de los duros meses que pasamos por la pandemia y que todavía sigue la misma y que, de alguna manera, nos ha llevado, o nos lleva a la justicia, a que nos replantemos las formas de ver y hacer las cosas. En este caso, ya que cada persona y familia acta. Economista, ¿qué pasa con las personas que siguen en teletrabajo? ¿Inciden ellos el cálculo de su décimo tercer sueldo? Bueno, se supone que al estar en teletrabajo, simplemente lo que está cambiando es su espacio de trabajo y está cumpliendo o debe cumplir con sus murales, con sus actividades, con sus funciones, y no debería haberse afectado el pago de muchas remuneraciones. Simplemente está cambiando su forma de hacer las cosas. Ya no en una oficina, es con compañeros, sino desde su hogar. En todo caso, son situaciones que no deberían conllevar afectaciones al pago de las remuneraciones. Gracias al economista Jorge Calderón Salazar, analista económico y máster en administración de empresas. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.